Sí estamos tomando en cuenta esta situación que se está presentando de mucho calor, mucho, mucho calor y los pronósticos es de que van a presentarse muchas lluvias, huracanes. Entonces, sí estamos atendiendo esto. Lo mejor que se ha hecho en mi gobierno, en el gobierno que represento, lo mejor que hemos hecho, millones, es todo el programa de reforestación que nunca se había hecho en México. No hay en el mundo un programa de reforestación como el Sembrando Vida, son mil millones de árboles. Son, imaginen, 450 mil sembradores desde hace más de cinco años que reciben un jornal para sembrar sus parcelas, ejidos, pequeñas propiedades de árboles, maderables y frutales, alrededor de un millón doscientas mil hectáreas. Entonces, eso ha ayudado y va a seguir ayudando, mucho. Y también pasando las elecciones vamos a hablar más de eso, porque ahora todo lo distorsiona.